Japón destruido, ¿cómo quedaron los japoneses con la bomba atómica? Bueno, pues ahora asómbrense de lo que les voy a decir que no lo vieron en ninguna imagen. El efecto de las bombas atómicas fue poco frente a lo que les pasó a las demás ciudades en bombardeo convencional. ¿Qué significa esto? Que las bombas que cayeron en Tokio, la capital, equivalieron tal vez a tres o cuatro bombas atómicas. Nada más que como era de a muchas bombas, pero el panorama de las ciudades japonesas, exactamente igual que el de las ciudades alemanas, es que literalmente no quedó piedra sobre piedra. Sobre los humos y calor de las bombas, la gente calentaba lo que encontraba de comer. Había un animal muerto que se acababa de morir y se lo peleaban para comérselo. O sea, llegó al punto más bajo de la existencia. Imagínate que al año siguiente llega el doctor Deming de los Estados Unidos en un momento en que los norteamericanos continúan bombardeando a Japón. Después de que se firmó el protocolo de paz a bordo de aquel acorazado norteamericano, Estados Unidos siguió echando desde los aviones, pero ya no bombas, ¿saben qué estaba echando? Despensas. Y esto es algo que la gente no sabe y es lo primero que hay que platicar para entender esa química tan extraña entre Japón y Estados Unidos. Despensas. Las sopas enlatadas se acababan de inventar, entonces los japoneses veían que pasaban aviones y echaban cosas, todavía creo que aplastaron uno que otro, pero eran ahora despensas. Entonces lo abrían y veían sopas Campbells, ¿qué es esto? Les echaban abrelatas e instructivos y se daban cuenta que ese pueblo que había sido tan tremendo en el bombardeo, de inmediato se había convertido en un pueblo generoso. ¿Qué estaba pasando? No son hermanas de la caridad, sino que Estados Unidos 30 años tarde entendió el mensaje del presidente Wilson de la Primera Guerra Mundial. Wilson había dicho, ten una actitud reconstructiva con tus vencidos, no les cobres reparación de guerra, no los trates de esclavos, ayúdalos a reconstruirse. Wilson cuando vio la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, creó la Liga de las Naciones, hizo una gira por toda Europa, que nadie le hizo caso y se murió de un infarto y de la decepción, porque Wilson fue el primero que alcanzó a ver que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, por esa razón. Francia, Estados Unidos e Inglaterra fueron brutalmente soberbios con Alemania al final de la Primera Guerra, la obligaron a pagar gastos de reconstrucción y por eso los alemanes tuvieron inflaciones, hambre, y en ese ambiente de la República de Weimar se gestó Adolfo Hitler. Entonces, Truman y después Eisenhower al término de la Segunda Guerra dijeron, no repetiremos el mismo error, ahora vamos a ayudar a los vencidos porque si no va a haber Tercera Guerra. Las causas de la guerra es porque estos países se sienten aislados en el mundo, vamos a reconstruirlos y vamos a comerciar y vamos a abrirles nuestros mercados. Esto es el criterio del final de la Segunda Guerra Mundial. En Europa hicieron el plan Marshall, que fue mandar miles de millones de dólares para la reconstrucción y la reactivación de Europa. Y en Japón fue ayudarlos con todo lo que necesitaran hasta darles de comer. Pero, en ese ambiente el Dr. Deming llega y les dice, si no aprendemos a producir artículos de calidad, Estados Unidos nunca se los va a comprar. Y la única manera de que los Estados Unidos sean un país amigo, un país aliado, es comerciando. El comercio, señoras y señores, es la única póliza de garantía de que no haya guerras. Cuando el comercio se interrumpe es cuando surge la animosidad. Pero si Estados Unidos le va a empezar a comprar a Japón todo lo que haga, esto va a ser la señal de que ya seremos amigos, socios. Vamos a crear intereses en común para ya no tener que pelear nunca más. Esto es la enseñanza de la Primera Guerra, que Estados Unidos entiende hasta el final de la Segunda Guerra. Pero el problema es que los productos japoneses eran una cochinada y no servían y se descomponían. Entonces el Dr. Deming llega y da la conferencia histórica en el Ministerio de Telecomunicaciones de Osaka, 1946. Y les dice, hay 14 puntos que ustedes tienen que corregir. Y si los corrigen, nosotros les vamos a poder comprar todo lo que hagan. Y entonces el Dr. Deming les da esta histórica conferencia y a los japoneses les cae no el 20, el yen. Y dicen, oye, ¿en serio? Sí, si tú cumples estos 14 puntos, realmente vas a ser invencible. Y vamos a comentar los rasgos.